Las chicas que estuvieron participando conmigo en este concurso tenían todo para también ganar la corona. Desde el primer día se notó quienes estaban bien preparadas, bien desenvueltas en cada una de las etapas. Cada una cumplía con diferentes cualidades. Siempre lo comenté que dependía mucho de la personalidad de cada quien. Tal vez todas teníamos la actitud de ganar, pero había cosas en las que unos nos podíamos desarrollar mejor que en otras. Pero yo creo que no fue cuestión de cómo uno no se desarrolló en el escenario, sino qué era lo que el jurado buscaba, el perfil que ellos querían. Porque en realidad si me pongo a pensar quiénes pudieron ganar, pues hay muchas chicas que pudieron también obtener este lugar. Y no solamente por belleza física, sino porque habían demostrado que también tenían muchas cualidades en las que destacaban muchísimo a lo largo de la concentración. Y yo lo podía ver. Yo sabía quiénes iban fuertes desde el principio y quiénes se iban haciendo más fuertes todavía en la concentración. Y que no era la única, que había competencia. Y que bueno, ya estando ahí lo único que yo pedía era, pues le pedía a Dios que me diera seguridad, que me diera confianza en mí misma para yo hacer lo que yo podía hacer. Y bueno, yo creo que eso lo logré. Gracias a Dios pude demostrar el amor que yo le tengo a todo esto. Y creo que...